¿Qué ganas tenía yo de decir esta frase? Hoy se os bienvenidos a La Caja de Música Lo primero es decir que después de... Quiero comenzar con un clásico dentro de nuestra conversación sobre música que después de la vorágine tan brutal cosa que me alegra mucho de entrevistas, de conversaciones, de promo en general que estáis teniendo con este Gourmet Experience ¿Qué os gustaría que ahora en esta conversación no nos olvidamos de hablar, de preguntaros? Mira, yo creo que una de las cosas que no se pueden dejar de preguntar es ¿Por qué redes ha hecho? Yo creo que esa es la... El... La pregunta clave El lema O la misión Yo creo que cada banda tiene su misión en la vida Hay muchos que tienen la misión de entretener al público Otros de que no piensen Otros de enamorarlo con estupideces Yo creo que Richa tiene una misión Totalmente diferente a todo eso, ¿no? Es una misión... Te voy a contestar ¿Quizás por qué nunca se fue? Tiene razón Nos fuimos nosotros Norichan O sea, nos fuimos como personas, pero no como... Como legado musical Y de hecho, que regresáramos Que regresáramos Es la... Es la ratificación De... De que el público... De hecho, que regresáramos Como estamos regresando Es la ratificación De que el público nunca Nunca se fue a Richa de sus corazones Porque Richa ha hecho música para eso Richa ha hecho música para el corazón Richa Richa fue el refugio de tantos cubanos Que se fueron de Cuba Canciones como 5, 3, 6 de Cuba Canciones como los cubanos Yo como reesprecí en Cuba Son canciones que... Que te hablan al alma Nosotros nunca nos hemos preocupado Por que tú muevas los brazos o los pies Si lo quieres bien Si te apetece bien Pero nosotros lo que sí Siempre tenemos enfocado Es en que tu corazón se mueva En... 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 En remuestro sentimiento En que... Porque la música es para eso Entre otras cosas La música es para eso Es para... Es para... Para sanar heridas Para... Para mover sentimientos O sea, venimos de una escuela De Pablo De Silvio De Serra De Sabina Venimos de esa escuela Entonces esa escuela Es la que te hace realmente Mover los cimientos del alma ¿No? Pero eso no hace exponeros demasiado ¿En qué sentido? Exponer de esas emociones ¿No? De las propias vuestras O de las que veis Es el precio a pagar Cuando... Cuando eres artista No solamente para los... Para los músicos Los pintores es lo mismo Exponen su alma La ponen al descubierto La única manera Hacer pasar un mensaje sólido Y bonito Y que más de una persona Se sienta comprometida Con lo que tú estás diciendo Es... Abrir tu alma Y... Y exprimirte de cierta manera Y decir cosas Que tú no dirías a nadie Si no fuera cantando Claro Mira yo hace mucho tiempo Escribí un artículo Sobre que la música Era ese único arte Capaz de afectar A todos los sentidos del alma Y vosotros habéis llevado Porque quiero leeros Simplemente una definición Dice que el gourmet Es una persona De gusto delicado Exquisito del paladar Conocedor de platos de cocina Significamente refinados Que tiene la capacidad De ser catador de talentos Y de gastronomía Al probar el nivel del sabor Fineza y calidad De los alimentos y vinos Es esta precisamente Esta propuesta musical Una propuesta que nos dice Que todo este tiempo Havéis ido suministrando De vuestra propia experiencia De vuestra propia vivencia De lo que os pasaba alrededor Para llegar a esta evolución De Orisas musicalmente hablando Ya somos cocineros musicales Viejos Claro que sí Yo creo que nosotros Hacíamos de cierta manera Gourmet Desde el año 99 Solo que fuimos conscientes Con el paso del tiempo Con la madurez De que ya veníamos haciéndolo Yo creo que esto Más o menos De cierta manera Resumen De cinco discos anteriores Que éramos Un poco inconscientes De cierta manera En que No es que no tomáramos La música en serio Sino Claro Otro tipo de visión Y no nos dábamos Nosotros mismos El valor que tenemos Justamente Yo creo que estos Ocho años Que estuvimos separados No fue solo negativo Yo creo que fue Lo que nos enseñó Que Orisa Es un proyecto sólido Que se arraigó En el corazón de la gente Que se les metió dentro Justamente porque Ocho años después Cuando nos unimos La pregunta era Es que la gente Va a venir a vernos ¿Sabes? Ocho años separados Es mucho para un grupo Puede quedar en el olvido ¿Y los tiempos vendieron? La generación esa pasó La otra se casó No sé qué Y el otro se fue Para Australia A criar canguros Bueno, ahí bueno Y no es el caso Nosotros ahora mismo Es que venimos Con más fuerza además Yo creo que la gente Tenía ansia de vernos 30.000 personas En Rototón Bueno, había más grupos Pero ya estamos En grupos de la noche El que le guste bien El que no también 15.000 personas Pues no sé dónde 10.000 no sé dónde Gira en Brasil En no sé cuántas ciudades Lleno Soldado Eso nos enseñó Fue lo más positivo De este periodo De ausencia en el mercado Que regresamos Y la gente está ahí Hay una cosa preciosa Que tiene ese libreto Que es casi poética Si me apuráis El libreto del disco Que habla O intenta describir Con una especie De definición De los sentidos De que aportáis Cada uno al sonido Orisas Que es un poquito Esa suma de ingredientes De sabores De olores De colores Quiero hacer precisamente Ese juego Que yo he detectado En el disco Hacerlo precisamente Con vuestra música Después de este tiempo ¿A qué sabe Este gourmet experience De Orisas? Sabe a Cuba Sabe a A Latinoamérica Sabe a A América Sabe a A América Yo creo que Que hemos intentado De una forma Como decía Rodna Sin darnos cuenta Crear un sonido Y más que crear un sonido Darle a la música latina Una calidad Un sentido Eso Una calidad Que es importante Es importante Porque yo siempre Uso mucho Los ejemplos Y por ejemplo Yo siento que En la música latina Urbana Hay mucho Rambo Hay mucho Terminador Pero falta Pero falta Ese 21 Grand Falta Esas películas Que te llegan al alma También que existan Esas cosas También que existan Como yo Esa 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 música Para todos Eso es la comparación Pero necesitamos Ese filé miñón De Ávila Esa Esa paella valenciana Necesitamos Esa 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 comida Que el latino Sabe a servir El latino No solamente Culos, teta Tatuajes Y bling bling El latino Es mucho más que eso El latino Tiene mucho sentimiento Y no vamos Obviendo el sentimiento El latino Que se nos olvida Muchas veces Pensamos que Solo tiene fiestas 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 No También forma parte De la De la Sin clase El latino El latino También tiene sentimientos Y muchos Y ha pasado Por muchos problemas Y ha pasado Por muchas situaciones No solamente Los cubanos Los colombianos Los venezolanos Los argentinos Los chilenos Somos Somos un pueblo Con mucha Historia Difícil Y duda Yo creo que eso también Somos parte de la música Boricha No solamente de este disco En la historia de Boricha En las canciones Te das cuenta Que intentamos reflejar En cada canción Vivencias Amargas Y lindas El latino Y yo creo que Que si tú coges la música Si tú abres un mercado Si en un mercado En vez de vender comida Tú vendes música Y quieres ir a comprar Boricha Y quieres ir a comprar Boricha Te vas a decir Boricha está en un apartado Club Ahí está Boricha Calle 13 Residente Favoloso Cadila Ahora si quieres comprar El pan con mantequilla Quieres comprar Hay estos tipos De sesiones Yo creo que Llegó un momento Con este disco De mostrarle Al mundo entero Que también Los latinos Teníamos calidad Y yo creo que eso es lo que falta La calidad Hablando de eso Que básicamente Sería como ese Proteccionismo De la esencia De la raíz De donde uno viene Musicalmente ¿Cuántos silencios Hay en este Gourmet Experience? ¿A qué suena el sonido Del silencio De este trabajo? Tú sabes que Hemos intentado No callarnos O sea Canciones como Pienso en América Canciones como La próxima que va a salir Que no está en el disco Se llama Mariel Canciones como Pena Maravillosa por cierto Sí Son canciones que hablan De experiencias propias De cuando De cuando De cuando Estás en el En el En los focos En los focos El terror se cierra Te das cuenta De que lo hemos vivido Vivimos en En ser uno de los Únicos grupos Urbanos Latinos Con éxito mundial Y de pronto Apagar esa mecha Y que otros grupos Salieran a A la palestra Y sintiendo nosotros Como personas Muy allegadas También desaparecieron Con nosotros Entonces yo creo que Que más allá Que más allá Del silencio Yo digo Esto es un disco Bastante Autocrítico Y bastante Autoparlante Temas como Evidei Temas como Sastre Reivindicamos al amor Sin miedo Sin pena Con calidad Y sobre todo Con respeto A la mujer Cosas que hoy en día El mayor silencio Que pudiéramos Haber tenido Es no hacer una canción A la mujer Respetándola Yo creo que ahí Demostramos nuestra Nuestras ganas De decir Se puede hacer esto Pero con respeto Se puede hablarle Sensualmente A la mujer Sin caer en sexualidad Se le puede Insignuar a la mujer Sin obligarla Y sobre todo Le estamos dando a ella La decisión De que Si es un sí Y no es uno Yo he escrito De vosotros Al escuchar este trabajo Que hacía muchos años Y he escrito muchos años Ya de música Que era la primera vez Pongo por adelantado Que me gustan los tomates Con el aceite de oliva Que escuchaba una canción Como Habana 1957 Tenía la sensación De pasar de una canción En blanco y negro Al color Como ver una película De aquellas clásicas Y de volverte Al sonido más colorista De ahora Es precisamente Una de las identidades De este tema Justamente Yo pienso Que es un tema Que no Como muchos temas Doris Además Sin arrogancia Que no va a pasar De moda Cuando tú eres capaz De ver ese tipo de imagen De que estás mirando En los años 50 Lo mismo En blanco y negro Y que ahora lo ves En colores Bueno pues Dentro de 20 años Va a ser Va a ser más o menos Lo mismo Es una suerte Y una Gloria En un artista De justamente Lograr Hacer discos Atemporal Que lo puedas escuchar hoy Que difícil es eso Es difícil Claro Y que dentro de 20 años Lo escuche Y sienta Como si fuera Un nuevo tema Lo mismo La misma sensación De temas como Hotel California Que estábamos hablando Eso lo vamos a oír Durante generaciones todavía Nosotros Tuvimos la suerte De caer en ese formato De hacer canciones Que la gente Las escuche hoy Mañana Y pasado mañana Sin intención Sin intención Justamente Porque le ponemos empeño A lo que hacemos Aunque Eso no es un disco Hecho en un microondas Recalentado Ni mucho menos Eso tomó Dos años Para hacerlo Después de ocho años De separación Y esa sensación De vacío de después Porque Esto Si me permitís La comparación Eso es como Aquel que se acostumbra A algún chocolate Deja de tomarlo Y de repente Lo ve Lo ve Y llega un momento En que dices Venga ya Lo tomo Y siente esa sensación De vacío De todo el tiempo Que ha pasado Cuando Uno Lo ve Toma el disco Las manos Y ya hemos terminado Esa sensación De vacío Es decir Me he liberado Es tremendamente Vertiginosa Es violenta Es violenta Porque Uno Gasta mucha energía Haciendo un disco Cuando te propones Mental y psicológica Claro Cuando te propones Hacer algo Bien Bien De calidad No intentamos Nunca hacer El mejor disco del mundo Intentamos hacer El mejor disco El que nos salga De nuestras entrañas Lo mejor que podamos Aplicarnos Esta canción Nos sirve Que no nos quedó bien Se cambia la letra O se tira por un lado Hacemos otra Nosotros no hacemos Un recalcio aquí En 30 segundos Yo creo que Desde que uno se propone Hacer algo bien En la vida Requiere mucho tiempo Y mucha comodera de cabeza Simplemente Darlo lo más general Una cita Si tú la quieres hacer bien La quieres planificar bien Tú vas Intenta comprarte La ropa más bonita ¿De dónde la voy a invitar? Y llamas al sitio Y quieres flores Ponme cuatro flores Y tienes un dulce así De corazones Sí, de corazones Y con una vela La intentas recoger La intentas llevar En el coche Le abre la puerta La saca Dame tu paraguas Y te cuelgo aquí Y te guste ¿Qué vino toma? O sea Cuando realmente Quieras hacerlo gourmet Cuando quieras hacerlo Fast food Vamos a un McDonald's Vamos a un McDonald's Yo creo que el hecho De darle tiempo a las cosas Y planificarlas bien Es el éxito En la vida Y no permitirse caer en la rutina Exactamente Que esa es una de las claves Que después de que Lo que hablábamos al principio Uno no se marcha realmente Que da su legado musical Y vuelve Es evitar caer en esa rutina Lo fácil Decir Bueno, ¿qué sonaba antes bien? Vamos a intentar llevarlo Nosotros somos No es que lo hagamos No, somos incapaces De hacerlo No tenemos capacidad Para caer en eso Somos demasiado Glotones Cuando hacemos música ¿Sabes? Ambicioso Yo no quiero hacer Otro tema Como los cubanos Ya eso usted ha hecho ¿Para qué lo voy a repetir? El kilo Además No nos sale No nos sale Son etapas Son etapas Efectivamente Ya lo hiciste Yo Me quiero poner un momento En vuestra fe Mira, perdona La prueba Por ejemplo Cuando nosotros Estuvimos ocho años Separados Ahora Perdió este De ausencia Cada cual hizo Sus cosas De su lado Yo no te voy a negar A ti Que yo Haciendo mi disco En solitario Intenté hacer temas Como Orichas Y nunca No me salieron Ni parecidos Claro Cuando estamos Los tres Sale Orichas ¿Qué prueba más Te puedo dar? Sin arrogancia Tampoco Mencióname Algún otro Orichas En el mercado Eso es positivo O negativo Como tú quieras Pero en el mercado Nosotros Como grupo latino En el estilo Hablo En la esencia Musical De este grupo Estamos solos No entiendo El motivo Porque en reggaetón Suyo Por ejemplo Hay un millón Y hay un millón De grupos de reggaetón La música pop ¿Para qué te voy a mencionar? Te das cuenta Te das cuenta que es mucho más fácil Hacer McDonald's Burger King Software Te das cuenta que al final Es lo mismo Pero sin embargo Hacer un Bulli Es mucho más complicado No, la calidad Exige No, sí Exige dedicación Y empeño Es que eso va para todo tipo De oficio De profesión Un médico Por muy bueno que sea Un cirujano Si no se concentra En lo que está haciendo En la operación Que va a hacer Una bebé Le sale mal Tienes que tener pasión Por lo que estás haciendo No te gusta la música Hombre, retírate Cogiendo una frase De precisamente Del hilo del Bulli Hay una frase Creo recordar Que decía Que el éxito También consiste En luchar por ser diferente Totalmente Porque el resto Ya lo hacen todos igual Claro Exactamente Y va a decirte Que ya Si yo me pongo También puedo hacer reggaetón Con todos mis respetos Totalmente Seguimos Chicos Hablábamos de esos ocho años De estar pero no estar Pero esa sensación De juntarse de nuevo Y ese sonido De subir las escaleras Antes de subir a un escenario Y ver al público Que sigue estando ahí Ese público que ha crecido Que ha evolucionado Que hay otro que viene Esa sensación Después de tanto tiempo Sigue dando Tanto vértigo O las mariposas Que se llevan Sí, sí, sí Hay alguna droga Yo me aburría mucho En la casa Es una droga A mí En los 10 minutos De esos antes Fíjate que Cuando yo estoy en los camerinos Que tengo que estar una hora Y después Me desespero Hay que amarrarme Cuando ya nos dicen Fuego En 5 minutos arriba A mí se me ilumina El alma Eso es lo que me gusta A mí hacer Subirme mi ore 45 minutos Y cantar Repartir un poco de alegría Enseñar a la gente Lo que somos capaces de hacer Malos, buenos ¿Sabes? Presentamos modestamente Nuestro nuevo disco Nuestro proyecto Y lo defendemos ¿Sabes? Con ahínco Con fuerza Porque creemos En lo que hicimos Porque la base Del logro Y de encantar al público Es primeramente Creer tú En lo que hiciste Si tú no crees En el disco Que hiciste Si estás Contento a mitad Tú no puedes ser capaz De subirte al escenario Y defenderlo Como Como A una causa En la guerra Si no tienes Reales convicciones Si no quieres De verdad En por qué Tú te estás batiendo No vaya Para que eso Es por gusto Pues hay algo Que nos encanta A nosotros Es ir directo Hablaremos de eso Claro Porque uno llega Al hotel después A un concierto Yo particularmente Entonces cuando empieza A bajar La adrenalina esa Se te queda Un vacío Por dentro Increíble Dos horas Para quedarnos Dando vueltas Hasta que ya baja Completamente La emoción Y ahí te duermes Pero la primera Ahorita En la cama Ahí Estás dando vueltas ¿Sabes? Separarte De ese juicio Luces Aplausos Gritería Música Humo Humo Y más humo Y más humo Y hoy comemos humus Te cuesta trabajo Si vives Es un pequeño momento Bravo De Soledad Cuando dices Al hotel Bueno Te vas Claro Mira Yo creo Yo creo Que el El concepto De Volver a sentir Tienes a ese pulgo Ese pulgo Ese buicio Sobre todo Cuando realmente Estás dado cuenta De que En tu trayectoria Has sembrado Has sembrado una buena semilla Has sembrado Buenas canciones Has sembrado un legado Cuando vuelves a salir ahí Lo más importante Es cuando la gente No te mira Porque eres famoso O no eres famoso Que miran con satisfacción Y con añoranza Como que Wow Que se la pasaron de puta Madre Tú me inspiraste hace 15 años Con estas canciones Y vuelves de nuevo Que ganas tenías de verte De escuchar tu música No de verlo ¿Entiendes? Dos cosas diferentes Hoy está muy confundido El ser famoso Con 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 el éxito Son dos cosas totalmente diferentes Hay mucha gente Que solamente Buscan la fama Que no es lo mismo Que el reconocimiento Que no es lo mismo Que el reconocimiento Entonces Cuando tú te subes arriba Y la gente Te gritan Porque admiran 537 Cuba Porque admiran Represente Porque a los cubanos Les cambió la vida Porque ausencia Les 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 limpió el alma En un momento difícil De su vida Ahí es cuando te das cuenta De que Que has hecho bien Tu trabajo Y sobre todo Cuando el público Que te estás encontrando Hoy en día Son los hijos De tus fans Son chamacos De 20 años Que te escuchaban Cuando tenían 5 3 años Cuando tenían 4 O 8 O 8 Te das cuenta De que Algo hemos hecho bien Porque Cuando yo tenía 20 años Yo no quería escuchar La música de mi mamá Ni tampoco de mi mamá Ni iba a los conceptos Que mis padres me decían Yo escuché hasta donde Y decían Son música de Dios ¿Tú me entiendes? Y decían Van a encontrar A mi chamaco Que fui a mi teléfono Yo lo he escuchado Cuando tenía 4 años Y decían Esta chamaca de 20 años Hace 16 años Escucha nuestra música Y hace días Está esperando Porque regresemos Que locura Que increíble ¿No? Si te das cuenta De que dejamos un legado De que dejamos un legado Y que lo que hicimos Creo que Que a mucha gente Les cambió mucho la vida Y les gustó Pues en este menú Que estamos abriendo Dentro de la casa Ahora vas a ir Porque vas a petrarlos No, ahora te voy a hacer despertarte En este menú Que estamos desplegando Hoy en esta conversación Vamos a intentar servir Un plato de carne Un plato de carne gustoso Que es el que hablábamos El de encontrar a los fans Firmas Dentro de nada Esta misma semana Tenéis un encuentro Aquí en Madrid Con los fans Con la prensa Ya estáis preparados Para lo que os viene encima Para todo ese directo ¿No? ¿Qué ha cambiado Del directo de Orisas? Intentamos hacerlo Cada día mejor Siempre por una razón O por otra Y concierto Que bueno Uno es que sale mejor Que otro y tal Pero en todo caso Es por lo que nos corresponde A nosotros Tratamos de De aplicarnos Y de ¿Sabes? Es un compromiso Con nosotros mismos Y con el público Tratamos de hacerlo Lo mejor que podemos Es una cuestión De entrega total De ahí Despojarse Liberarse De cualquier tipo De otro pensamiento Que no sea Tu hora y 45 minutos Dedicada al público Que llevan ahí No sé qué tiempo Esperándote Es una cuestión De respeto Tú tienes que dar Lo mejor de ti Venga La vamos a hacer Desprender Os hablaba antes De una de las cosas Magníficas Que la gente Se va a encontrar En este disco A parte de las maravillosas Canciones Nosotros nos solemos Fijar mucho En el libreto Y ese libreto Trae precisamente Una definición De cada uno Pero Que yo voy a Llevar a mi manera Me gustaría Que me transmitierais Cuál es el primer ingrediente O el primer recuerdo musical De cada uno De vosotros En tu caso Son Músicas tradicional cubanas Son los primeros recuerdos Con qué aras Más o menos Ocho añitos Ocho o novenos Y culan de Trancheras y corridos mexicanos ¿Edad? ¿Eh? Cinco Desde que tuve Uso de razón Porque mi padre Cantaba Y cantaba justamente Rancheras mexicanas Era muy a la moda En Cuba A la época Y actualmente también Rancheras Corridos Canciones esas Que hacen llorar ¿Sabe? Entre Copa y Copa Hace un año Banderas Sigo siendo el rey Y todo eso Desde que tuve Uso de razón Veía a mi padre Con la guitarra Y fue lo primero Que escuché Lo primero que aprendí Yo en una guitarra Fue una ranchera mexicana Además Después llegaron Música tradicional En Cuba Camilo Sexto Ese Manuel Serra Perales Rocío Lucas Para hablarte de artistas Que conozco aquí Y del otro lado Claro Como en Cuba Se escuchaba Franco De Guida Después Lo que pasa es que El cubano Tiene una formación musical Muy variada Porque a la época En Cuba No había Emisiones de radio Especializadas En un cierto estilo En la misma En la misma emisión Te pasaban Metallica Atrás te pasaban Charles Arnavur Y atrás te pasaban Camino Sexto Entonces Aunque tú no lo quieras Esas influencias Te llegan Y después Uno lo expone Musicalmente O a la hora Que te toque A ti Hacer música En mi caso Música Folclórica O sea Yo vengo De una familia religiosa Y desde mi niño O sea Los cantos Yoruba Todo lo que es La parte Más joricha Siempre estuvo presente Mucho en mi vida En cuanto a Hicieron tanto Umba Huancó Cantos De santería O sea El folclore Realmente Más africano Más negro ¿Edad? Más o menos Los dos años Tres años Muy bien Pues Quiero llevaros A una gran escalera Yo siempre hablo aquí Del Palacio de los Deportes Que tiene una escalera Antes de subir Al escenario enorme Me gustaría Que cogerais Cada uno de vosotros A ese niño Que acabáis de describir Ahora mismo Y empezarais A subir esa escalera Con él Y enseñarle Lado a lado Todo lo que ha supuesto Crear Vuestro sonido Luchar Por vuestro sonido Enseñáis A derecha y izquierda Vuestros éxitos Seguís subiendo Enseñarle El sonido Del público También el sonido Del silencio De esperar Ocho años No para volver Y al final De todo Subís Al escenario Que vais a pisar Dentro de nada Aquí en Madrid Y mirar para abajo ¿Cómo le explicaríais A ese niño De cada uno De vosotros Que es cumplir Un sueño Como lo que acabáis De hacer? Yo a mi niño Le dijera Sacrificio Sacrificio Es la Es la Es la dirección Que siempre He tomado En mi vida Sacrificio De día a día Intentar Superarte a ti mismo No buscar Comparaciones Sino superar A ese niño Que tienes adentro Que va aprendiendo Cada día Y decirle Hoy son dos Mañana son tres Pero a ti mismo Sin ningún tipo De afán Ni de Protagonismo En cuanto a Tienes que ser mejor Que el otro niño No Tienes que ser mejor Que tú Cada día Actitud Actitud ¿Y en tu caso Que le dirías? Yo Él Tú en tu caso Yo Bueno Motivación Voluntad Talento Hay que explicarle Que el camino Es largo Pedregoso Difícil Lleno de obstáculos Innecesario Pero se puede Mira Ya llegamos Viste papi Pasamos trabajo Y tal Y tal Pero insistimos 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 Perseverante Y ya estamos ya En la punta de la loma Estamos ya en la cima Corrección Hemos hablado De los ocho años Hasta aquí De lo que hablabas ¿Verdad? De lo que se mantuvo Y nunca se fue Pero cuál es ese legado Que os gustaría Miremos Diez, veinte, treinta años Vista Es ese sacrificio Es esa actitud Es ese trabajo Es ese talento Lo que nos gustaría Dejar como legado musical Cuando digáis Venga ya Está aquí No Calidad El legado Que nos gustaría dejar Es calidad Es De demostrarle A las nuevas generaciones Que también Con calidad Se puede llegar Yo siento Que las nuevas generaciones Piensan Que la calidad Es un obstáculo No significa éxito Y que la calidad No es un Como dice el plan Es un obstáculo Lo vemos Lo vemos O sea No te digo que la calidad Sea El mayor La mayor Monetización Porque nos damos cuenta De que Las películas Con más calidad Son las que menos funcionan Y las películas Más mierderas Son las que más funcionan Desgraciadamente Sin la vida Pero El legado Que tienes que dejar Es el mismo Que intentó dejar O que está dejando Steve Jobs Cuando le dijeron En la época Cuando hizo Cuando No creo Apple Cuando esta idea De Apple La puso En funcionamiento Le dijeron ¿Por qué no Hace una Una computadora Mucho más sencilla Mucho más fácil Que venda mucho más Y dijo No El legado Es Entonces Lo que tienes que estar Tú bien claro Es lo que tú quieres Dejar en el mundo Y le costó Una derrota Al principio Y mucho sacrificio Entonces No es en lo que Te gustaría Sino en lo que Tú quieres dejar En nuestro caso Es calidad Que el día de mañana Tengamos más o menos Que el día de mañana Tengamos mucho o poco No es igual Pero la calidad No tiene precio Y eso es lo que Decía este y yo La calidad no tiene precio Es que no es calidad Cuésteme lo que me cueste Hablando de calidad Son muchos los ingredientes Especiales Que se han sumado A este A este disco Que han sumado Precisamente Todos esos maravillosos Artistas Que pertenecen A cada uno De los platos A cada una De las canciones Que han sumado Para vosotros Han sumado Sobre todo Han sumado Respeto Respeto Porque somos En muchos casos En mi sierra Artistas que No necesitan cantar Como bichas Si lo miramos De un punto de vista Estratégico Como muchos artistas Hoy en día Miran su carrera Canto con fulano Porque está pegado Si yo siento Que ir para este mercado No, hemos cantado Porque realmente Son artistas Que Que en primer lugar Son fans de la banda Eso era muy importante Y en segundo lugar Nosotros respetamos A sus artistas O sea, nos gusta Su trabajo Somos también fans De ellos Silvestre De Tirobendo Chucho Jomillo Dani Franco De Vita Creo que Madcom Creo que son artistas Que de una forma u otra Hemos admirado Y hemos dicho Oye, mira Que bueno nos está haciendo Que buena canción Que buena melodía Que buen rap Que hay Estos chamagos Que están luchando De solo Mira como han puesto Como se han levantado Solo Que es muy importante También esto En el caso de Orisha 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 se quedó solo Orisha no se quedó Con ninguna fuerza mediática No se quedó Porque una colaboración Nos hizo Ser más famoso O no Nos hicimos solo Nos hicimos en un momento En que las colaboraciones No eran una cosa de moda Sino cada cual Intentaba Con su música Aportar Su éxito Y eso fue lo que hizo Dicho Que hoy en día Hoy en día Está menos visto Que los artistas Insolitarios Funcionen Y está como Más 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 Cosa que en nuestro caso Nos ha maravillado mucho No solamente Que Sony España Haya tenido la iniciativa De lanzar el disco Un formato Que para muchos Jóvenes Es primitivo Discos Cosas eso A nosotros nos hace mucho placer Porque realmente Sentimos que Que hay muchos Fans de Orisha Que están esperando el disco Porque siempre Compraron los discos de Orisha De hecho Recibimos muchas Muchas mensajes En Instagram En Facebook El disco Quiero comprar Yo no voy a Tuvimos una gran suerte Que el disco digital Salió muy bien En venta Que nos sorprendió A todos Porque El público Orisha Es un público Mucho más Convencional A comprar disco El público Que compra disco Es un público Muy joven Un público De 15 18 20 años Nos empezamos a dar cuenta Que Orisha También estaba pasando Rompiendo la barrera De la edad Y llegando a un público Mucho más joven Que lo estamos viendo En los shows En los shows Nos encontramos chavales De 18 20 25 Chavales De 15 años Este tipo Cuando Orisha Salió Él ni tan siquiera Estaba en los planes De salir Estamos Estamos ¿Cómo deciste? Estamos Yo creo Como decía Rodan Estamos Sorprendidos De Del éxito Que está teniendo Este regreso Sabíamos que Habíamos dejado Un buen legado Sabíamos que En cada show Dejamos la vida Pero no sabíamos Que esto pagaba No sabíamos Que esto Lo hacíamos Porque lo hacíamos Porque no podíamos Salir a un show Y cantar mal No podíamos salir A un show Y poner play by Y cantar arriba En play by Como se suele hacer Hoy en día Teníamos que salir A convencer No al público A nosotros Que estábamos Haciendo buena música ¿Entienden? Y éramos Súper críticos Cuando desafinábamos Rodan Sabinaste aquí Sabinaste allá Ruso Ten cuidado Por aquí Yo Rodan Éramos muy exigentes Entre nosotros Pero no hacíamos Esto por decir Vamos a hacer esto Porque el día Que nos separemos El público No lo hacíamos Porque teníamos Que hacerlo Porque era Nuestra naturalidad Tocaba Cosa que Ha jugado Muy a favor En nuestra En nuestra En nuestra En nuestra vida Musical Porque nos damos cuenta Que regresamos ahora Y es como que Nos hacía falta música De esta gente Que cantaran en directo Y decíamos Pero si esto es normal No estamos haciendo nada Que sea ilógico Pero te das cuenta Que las tendencias Van totalmente diferentes A lo que era La música Hace diez años Hoy en día Tú pones un preva Canta arriba el preva Y ya está ¿Entiendes? Nosotros no Nosotros seguimos A la antigua Seguimos cantando en directo Seguimos intentando Dejarnos la vida En cada show Y como si fuera El último chumbo En nuestra vida Así somos nosotros Y así seguiremos Yendo hasta Hasta que la salud Nos aguante Bueno, ya hemos dejado El sabor dulce Del postre Pero evidentemente El menú Hay que degustarlo ¿Eh? Donde se va a poder degustar Este gourmet A partir de ya Porque ya sabemos Que en Madrid Tenéis una presentación En nada Tenéis firmas Pero ¿Cuáles son las fechas Que más ilusión nos hace? Tenemos Oviedo también Tenemos Colombia Varias cosas en vista Ahora evidentemente Estamos en un periodo Donde Tenemos una Una labor Algo Que es imprescindible Que es importante En una de las etapas De un artista Mucha promoción Entre tanto Hacemos nuestro show Pero estamos más centrados En la promoción Porque tenemos que empujar El disco este Pero como tres Como tres caballos Esto no se puede quedar ahí Promocionarlo Enseñárselo al mundo entero Que la gente vea Que existe Que Oricha está aquí otra vez Con una propuesta musical Interesante Que hay que escucharla Debería No van a perder el tiempo Pues como diría aquel Igual que el jurado De las estrellas Michelin Otorga precisamente A la calidad Al trabajo Y a la esencia Y la raíz De las estrellas Michelin Que el público Precisamente Os des empujón Que hace falta Chicos Ha sido un placer enorme Y para cerrar Y para cerrar Toda esta conversación Retomamos la misma pregunta Del principio Muchas entrevistas Y míralas Que os quedan Nos hemos olvidado hoy Algo que os gustaría Que dejáramos como firma Como epílogo De esta conversación Nos hemos acercado A lo que queríais contar Perfecto Calidad Por Isas Chicos Pues Vuelvo a llevarte otra vez La contraria Que no sea el último show Cada vez que hacéis uno Sino que sea siempre el primero Del resto de vuestra vida Por Isas Nos vemos pronto Gracias